Para una interrupción, me está pidiendo el diputado del Cañón. Sí, Presidente. Mire, tomo la palabra porque fuimos aludidos, tanto mi compañera Romina del Pla como yo, porque el diputado Cano dijo que estamos en contra de la telemedicina. Le pido que preste atención a la sesión, porque nosotros en ningún momento sostuvimos eso, sino que de lo que estamos en contra y nos oponemos es de que se vulneren derechos laborales, que se precarice aún más a los médicos, a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Eso fue lo que nosotros planteamos y planteamos que se modifique en el dictamen para que no se vulneren esos derechos y además planteamos que estamos en contra, que no se consulten a las organizaciones de las trabajadoras y los trabajadores de los profesionales de la salud como SICOP, con quien nosotros sí hablamos y nos plantearon que había muchos problemas porque se abre la puerta a esta precarización o a esta profundización de la precarización laboral. Por eso quería aclarar que para nada nos oponemos a la telemedicina. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.